El Castillo de Berlanga de Duero es el monumento más destacado de una localidad que cuenta con un rico patrimonio artístico. Desde él se divisa el pueblo, pero esta perspectiva mejorará incluso cuando se completen las obras para rehabilitar la Torre del Homenaje. El Ministerio de Fomento acaba de aprobar esta intervención por valor de 141.000 euros. La torre no es más que el elemento más distinguido de una fortaleza única. El valor excepcional de la fortaleza del Castillo de Berlanga reside en la coexistencia de las estructuras defensivas construidas en épocas distintas y con funciones distintas también. Bien, precisamente el Castillo Artillero que envuelve al Castillo Medieval se construye hacia la primera mitad del siglo XVI, pero queda inconcluso. Esa suerte tenemos de mantener el Castillo Medieval que si se hubiera concluido hubiera desaparecido porque los castillos artilleros funcionan con su interior aterraplenado. Entonces, dentro del Castillo Medieval, ahora mismo el proyecto estrella que la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga, en colaboración con el Ayuntamiento de Berlanga, ha realizado, el proyecto estrella es la recuperación de la Torre del Homenaje, elemento más representativo del castillo, por supuesto, que es donde se rinde el vasallaje al señor o al rey. Es un elemento fundamental para entender el funcionamiento del Castillo Medieval. Por supuesto, también su altura le brinda un atractivo turístico importante porque las vistas que se observan desde la terraza, que ahora mismo, por supuesto, no está accesible ni visitable, dado que no tiene ni forjado ni escalera de acceso, desde el último nivel de terraza. Una vez rehabilitado, se va a poder observar, incluso hasta el Castillo de Gormaz, que desde el nivel inferior donde estamos ahora no se puede observar. Gracias al programa de rehabilitación arquitectónica dependiente del Ministerio, en el segundo semestre de este año arrancarán las obras que afectarán al conjunto de la Torre. Bueno, la intervención consiste fundamentalmente en realizar una escalera exterior de acceso al Castillete, que es el cuerpo de guardia que controla la entrada del Castillo Medieval. Y ya en el interior de la Torre del Homenaje, el recuperar los cuatro forjados, los cuatro niveles que tenía, la escalera que una a todos los forjados y que haga visitable la torre hasta el último nivel de terraza exterior. En el caso de los forjados, vamos a recuperar incluso el mismo sistema constructivo original que tenía la torre, aunque con elementos constructivos ya más modernos, como por ejemplo vamos a utilizar mucho la madera laminada. También se quiere realizar una pasarela y una escalera de acceso al interior del cubo artillero principal, cuyo acceso se realiza a través de la Torre del Homenaje. Ha requerido un trabajo de investigación importantísima, una excavación arqueológica que se ha realizado por parte de la asociación, que ahora mismo está cubierta, pero que en su día, cuando se realice la pasarela para visitarla, se quiere dejar al descubierto. Lo que mejor ha resistido el paso del tiempo es su aspecto exterior. El actual aspecto exterior que tiene la Torre del Homenaje responde a la última intervención que realiza Juan de Tobar y su esposa María de Guzmán hacia el año 1482 aproximadamente, donde se le incorporan varios elementos más decorativos que funcionales, como son los borges delanteros y los garitones perimetrales que tienen su coronación, que recuerdan el estilo de la Escuela de Valladolid, aunque en este caso es una arquitectura más de apariencias que realmente funcional en lo que se refiere al carácter defensivo. El envoltorio, los lianzos de muralla que lo envuelven, están en bastante buen estado de conservación, prácticamente mantienen su estado original, algún deterioro escaso, lo único que desaparecieron los forjados, que eran de madera, era la parte débil, y por supuesto la escalera de acceso. Actualmente es complicado imaginar cómo se accedía a la torre. El recorrido a través de la darbe se llegaba hasta el cuerpo de guardia que había adosado a la torre del homenaje. En ese cuerpo de guardia existe otra puerta de acceso a la torre del homenaje y desde esa puerta ya se accedía mediante una escalera a los distintos niveles de forjado que existían, que son cuatro exactamente. El último forjado es el que hará de terraza, creemos que en su día estaría cubierto mediante una cubierta de teja curva, no obstante en esta ocasión únicamente se va a hacer una terraza visitable, por supuesto, habrá que imprimibilizar y demás. La Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga lleva años liderando las acciones de consolidación y recuperación de la fortaleza. Hay un año fundamental en el proceso de reinversión del castillo, que es el año 2000, cuando el Ayuntamiento de Berlanga de Duero compra a unos particulares el recinto fortificado. Se pone fin a 200 años de abandono y a los 4 o 5 años ya se redacta y se aprueba el plan director, que es el que siente las bases, para conservarlo y mantenerlo y recuperarlo. En este tiempo se han realizado distintas intervenciones, sobre todo basadas en la consolidación de lienzos de muralla, que estaban deteriorados. También se recuperó el arco de entrada al Asi de la Iglesia de San Juan, que es una iglesia que está a mitad de ladera del castillo y era una de las diez iglesias románicas con las que contaba Berlanga en el siglo XV. Se recupera también hacia el año 2010 el cuerpo de entrada, el cuerpo de guardia de entrada del castillo medieval, que quizás ha sido la intervención más costosa, económicamente me refiero. Y a partir de este momento en lo que estamos involucrados es en el proyecto estrella de recuperar la torre del homenaje, que entendemos que puede abrir las puertas a la recuperación del resto del conjunto fortificado. Es pronto para saber hasta dónde llegará este impulso. De momento en Berlanga los vecinos aguardan el comienzo de las obras para disfrutar de una nueva atalaya en poco más de un año. Llevamos muchos meses llamando al Ministerio porque sabíamos que nos lo habían aprobado una ayuda. Entonces llevamos todo el año pasado cada dos por tres llamando al Ministerio y la verdad que la arquitecta encargada de fomento ha sido súper amable y sí que se ha meneado. Y entonces hemos conseguido ya por fin en febrero, nos empezaron a decir que sí, que ya estaban administradas en la mesa de contratación y que eso, que ya iba a salir pronto, con lo cual nuestra sorpresa de que ya por fin el 2 de marzo se ha publicado. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Creo que va a ser algo bueno porque el castillo, o sea, está ahí el monumento pero en realidad es diáfano. Entonces el hecho de que haya dentro de una estructura que nos podamos subir a la Torre del Homenaje y ver todo lo que es el paisaje va a ser diferente para los de Berlanga. Nunca hemos tenido, bueno, algunos sí que se colaban en la Torre del Homenaje, algunos privilegiados, pero ahora va a poder estar al alcance de la mayoría. Entonces creemos que sí es un buen incentivo para el pueblo como una oferta más, ya no solo subir al castillo y ver la construcción, sino ver para qué servía esa Torre del Homenaje, que era una torre vigía de defensa. Entonces vas a poder ver la perspectiva de todo lo que es la línea fronteriza. Entonces yo creo que en general va a ser un aliciente muy bueno añadido para el pueblo. Están un poco todos a la expectativa porque siempre se ha oído hablar que se querían hacer obras en el castillo, pero todavía un poco como los castellanos no somos, que si no lo vemos no lo creemos. Entonces yo creo que estamos empezando a darnos cuenta ahora que, pues eso, sobre todo los que más así inquietud y la asociación del castillo han estado llamando junto con el ayuntamiento o eso y estamos todos un poco a la expectativa, con muchas ganas de que pase este mes que es para el plazo de presentación de oferta y con ganas de que se resuelva lo antes posible. O sea que muy contento, sí, sí. Gracias.